Y me gustaría que me ayudaseis a dar la bienvenida a una de las personas que yo conozco a mucha gente del Instituto de Yoko, conozco a los grandes nombres de los más conocidos del Instituto de Yoko, pero pocas personas he conocido, que sean tan conocidos del sector, tan buenos profesionales, tan buenas personas como Juan, es un amigo, un hermano, yo diría, y así, y para mí, en cada edificio que hago es muy especial, Juan es él, porque quiero compartirlo con todos, o sea, sabe tanto y a mí me ha ayudado tanto que digo, esto tengo que compartirlo con más gente, ¿no? Así que, Juan, muchísimas gracias por darte ese largo vuelo desde San Francisco, pasando por varias ciudades, para poder estar aquí con nosotros, para mí siempre es un honor tenerte, y espero que lo disfrutéis, no solo en las salas, sino que siempre que lo habéis abordéis, seguro que pocas personas vais a encontrar con amnestidad y el conocimiento, y las amas de compartir que tiene Juan. Muchísimas gracias por dar un fuerte... Gracias. 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 Hace 10 años, creo que es un evento, y el modelo que hemos sido de esa época era, yo iba a un publisher, y le proponía hacer un videojuego, entonces yo escribí el canal de su papel, con este, y, ah, conseguí el dinero para hacer un juego, que sea así. Después le pongo un cariño, porque hicimos como un gran desafío de la provincia, y fue el primer juego de DOSU que tuvo un examen masivo, y ahora no es regular. En realidad, muchos de ustedes se fueron. Pero, eh, todavía no seguimos dividiendo haciendo los juegos, pero en la inglesa, y después de eso no existe más. Y, entonces, seguimos cambiando el modelo de negocios, porque ahora lo que hay, son los que se llaman los Cat-on-holders. Y los Cat-on-holders son aquellos que tienen el, ah, derecho exclusivo a distribuir juegos en un hardware específico, o tienen un sistema de distribución que tiene la mayoría de las cosas. Pero, eh, también tenemos situaciones donde tenemos, en los móviles, eh, redes de avisos que pretenden ser un publisher. Entonces, si llaman un publisher, tiene que tener que ser un publisher, sino que es el ID, que permite que con cierto dinero, se pueden distribuir tu juego por equitantidades a las ciencias. Y, entonces, aquí tenemos un, yo lo llamo como un ABB, pero ellos también se llaman publishers, así mismo, que son desarrolladores que han sido exitosos, eh, y han elegido promocor, hacer promoción de cubos de otros. Y, lo hace por un precio, por un pernuchero, a veces por, 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 por el par de dinero. Pero la realidad de, de esto, es que a ninguno de ellos se encuentran los juegos que están tomados. Y es el problema más grande que veo en el industrial. Es que, ah, eh, al no, cuando nosotros empezamos, eh, abrimos un compromiso financiero por ese publisher. La recuperación de dinero había invertido. Entonces, había una intención, porque no hubo una intención, porque no hubo un juego que fuera bueno. Hoy ya habrá, y el único que le interesa, fue un juego, y nadie más. Entonces, en esta charla, vamos a hablar de las herramientas para saber si es un juego funcionó o no. Porque, una vez que tenemos que hablar de él, gracias a las herramientas que tenemos ahora, para venir y para amar, podemos hablar muchísimo más acerca del éxito que puede tener este programa. Y es muy importante que incluyamos esto dentro de nuestro workflow, dentro de nuestro proceso de desarrollar un programa. Y también vamos a revisar el ecosistema móvil, de cómo funciona el ecosistema móvil, en mi opinión, cuáles son las oportunidades. Pero también vamos a revisar el ecosistema del EBC. Y hoy también, me enseñaré un punto muy importante. Los desarrolladores del EBC, please presten atención mucho al ecosistema móvil. Porque muchas cosas que necesitan al ecosistema móvil, le tendrían muy bien a ustedes a aprender para hacerlas del ecosistema de EBC. Así que, por lo que estemos hablando solamente de móvil, por la sección, please presten atención por muchas cosas para ser relevante cuando les vamos a hablar del EBC. Entonces, vemos que hoy, pues se compone por dos grandes monstruos y otros que tienen aplicadas, ¿no? Y la realidad es que hay 500 aplicaciones no hayas que se suben. Entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir esto? Y al mismo tiempo, la convención lógica que tuvimos que hacer poco tiempo, es que nosotros, para tener un éxito, teníamos que tener un lanzamiento en el cual tendría que haber la mayoría de los, desde las cargas, pasar en las primeras semanas. Y luego tener un saldado del EBC. Pero eso no va a estar todavía más. ¿Por qué? Porque el mundo vive en comunidades diferentes. Ya no todo el mundo vive en el mismo canal de televisión. Ya no todo el mundo vive en las comunicaciones. Y hay comunidades virtuales de todo tipo, que son virtuales. O sea, existen con miembros, con miembros de éxas diferentes, que están atados a una realidad. Y lo mejor que vamos a hacer nosotros, es formar nuestra propia comunidad de nuestros juegos, de los juegos que nosotros sacamos. Porque tener la relación uno a uno con nuestros jugadores, es donde va a ser la diferenciada de cómo van a comer sobrevivir en los próximos años. Entonces, la curva de cargas, más parecido a esto. Donde se empieza de lo quinto, y de lo quinto, se va a subir, y se van a hacer integraciones. Y en este juego, se van a hacer nobilices, se van a hacer improvisables con la comunidad, para saber de qué cosas son las que la comunidad le gustaría ver en este juego. Y se va subiendo. Esto es una curva muchísimo más saludable que la anterior. Y una cosa que también quería decir, es que, en esto, la prensa de la industria de juegos, está obsesionada con, lo que se llaman, con lo que se llama, con lo que se llama, con lo que se llama, Charm de Galera. ¿No? Entonces, para aclarar, con lo que se llama, es básicamente, el Charm, el ranking basado en la gas. Y, el número uno, hoy por hoy, hace 2.8 millones de dólares de juegos. Es un mundo del año. Un mundo del año. Es una barra basada, ¿verdad? Pero, el número seiscientos, hace mil dólares. Son seiscientos de juegos, es que, a pesar de la gente lo tiene. Se necesito por eso, mil dólares. Entonces, es una compañía ahí. ¿Cierto? Porque, precisamente, viviendo en Uruguay, es algo que un tipo de cinco puede ser naturalmente bien. Pero, para poder llegar a tener un producto, que llega a tener unos insectos. ¿Si? Lo más importante, es que, ya no hay, o sea, por muchos he hablado de, eh, que no hay macro master. De que siempre se idea. Pero, el problema, es que la forma, en muchos se idea, es que, todavía siguen con el concepto de, eh, alfabeta, MVP, y el MVP es como que, que es el producto que tiene que ser la raya, que es el primer tributario. Y este es el problema. ¿Por qué? Porque, si, hiciéramos un solo plan, y voy a hablar de cómo hacemos un solo plan, te vamos a repetir, saber si el juego funciona o no. Y apártate, porque si al final de este día decidís, eh, tener un modelo como un aggregator, o tener un modelo como, con, eh, o, 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 con el ceráculo, vas a ir con números en la mano. Y no hay cosa más importante de tener números en la mano, ¿no? Poder decir, mi juego, eh, tiene este concepto de reflexión. Mi juego tiene, eh, 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 esta cantidad de decisiones en el promedio. Eso va a ser una gran interés a la obra, ¿verdad? Con cualquier persona que te pueda ayudar en la distribución del juego. Y, perdón que estoy muy informado, los desarrolladores de PC podrían usar estas herramientas para mejorar mucho más los problemas que tienen, precisamente ahora, o cuando llegan a la directiva, o cuando llegan a la directiva, o cuando llegan a la directiva, o cuando llegan a la directiva. Y, vamos, vamos a ver con la distribución de estos objetivos. Primero, discernir el nacimiento del juego. O sea, realmente estoy hablando de que siempre soy. Y, medir la forma de su juego. Hacer cambios en base a tu análisis. Y si vale la pena, porque a lo mejor en ese momento ya está con la directiva, no hay un lugar mejor, y hay una bomba, y viene el ser de nuestro proyecto. Hacer todos los días, ¿verdad? Y repetir, ¿verdad? Esta es la forma que todos deberíamos estar haciendo pruebas. Y, para dar un ejemplo, les voy a contar acerca del juego que lanzamos en el ambiente, que estábamos con nuestro primer ciudadano. O sea, a mí, guarda, dice eso. A mí se me ocurre la idea. Bueno, una de las cosas que me gusta de comer en el hoyo son la industria de la ciudad. Nos encargan de hacer arte para la industria. Entonces, eso es una vez la empezamos a hacer cosas. Lo que voy a ir, la de todas las instituciones. Y, a mí se me ocurre la idea de que estaría uno, que estos juegos, estos juegos tuvieran una historia. Entonces, es un tiempo que vimos estos juegos que tienen temáticas, que tratábamos de hacerlo dentro de las instituciones que tenemos con la comunidad de trabajo. Pero, entonces, es un juego de que, hicimos un juego en el que, al final, tuvimos dos batallas. Entonces, la batalla de arriba, lo que está haciendo es tener siluetas. Y, a medida del juego, obteniendo símbolos en la máquina, los símbolos que hubieran hacia las siluetas y que venían a los pequeños. Entonces, es un juego de reír, ¿no? Y, cuando se terminó la escena, nos acabamos con una batalla de historia, y así está el final de la historia. Hicimos dos batallas con, más o menos, tres horas de comodidad. ¿No? Por representar tres horas de comodidad, vamos a probar. Entonces, lo... Inicialmente, lo hicimos así, para solas y por vitalidad entraron a los 89. Que ya hay un buen dato. Eso. Y, al final del día, teníamos más de 40%. Quisimos que hagan una circunstancia muy insalvable. Ahora, en este momento, la decisión de asesor es del 28%. La retención era el día uno. Bueno, ¿tú saben qué significa retención? Perdón. ¿Cómo me parece? ¿Está hablando? Ok, claro. Estamos bien, estamos bien. Volvimos a ustedes. Preguntan más tarde. Yo he llegado a la batalla. Era un director pidiendo. Y, eh... Día dos, día tres, somos solas, todo muy bien. Pero el día siete, está más bajo de lo que debería ser abierto. O sea, idealmente tendría que estar arriba del 15%. Sería generalísimo, vamos a llegar al 20% del CEDE. Para poder llegar al día 28, el 10% de las críticas que se estabilizan. Pero, evidentemente, cuando miramos la estadística de hasta dónde llegar a las personas. O sea, esta es otra otra cosa que nos permite ver hasta qué punto llegar. El juego tiene cinco sedas. Y el 85% terminó aplicar esas jugó hoy alrededor de 30 años, ¿no? Pero el 23%, casi una persona de cuatro, lo terminó. Entonces, si vuelvo acá, me indica que, como solamente lo pueden ver con profesoras, mucho deslaje de lo que afecta la presentación en este momento es el hecho de que no tenemos suficiente contenido. Entonces, vamos a planear Mystery Marble Software 2. Estamos grabando las redes sociales. Ahora suben en él. Y, vamos a grabar los 150 usuarios. Vamos a darle más contenido. Por lo menos dos, tres, tres. Y, la otra cosa es agregar el contenido principal. Este es el momento de la mirar que el juego no viene. Para que el jugador vea que hay más contenido. Entonces, cuando mire por primera vez o por segunda vez, ve que, cuando termine el libro, se va a ver otra historia que puede cambiar. Entonces, vamos a diseñar un minuto principal para que el jugador se sienta como que, tiene un minuto que va a poder disfrutar en otras aventuras. Y, vamos a grabar la modificación. La modificación está relativamente bien. Y, vamos a hacer algún saquilla contra que la modificación de los usuarios sean así. Esto es un juego, mi problema. Y, una cosa que quiero modificar es, incluso, si tu juego es pago, que está teniendo hasta un juego pago, analizar la presentación es lo mejor que puedes hacer. Porque vas a saber, también, si la gente le supo o no, y analizar a qué punto llegaron el juego. También, porque vas a poder saber, si el contenido que está sobreciendo, o el precio que está sobreciendo, va a ser suficiente para los jugadores. Y evitar, revivir la vida de las partes sin poder en el juego también en el sol. Así que, Softouch es una muy buena herramienta. Y, eh, la verdad es que estoy muy contento de que lo que estamos con yo, estamos haciendo todo de otra forma, para hacerse enfocar. Eh, y vertigo un montón de cambios en el pensamiento. Especialmente cuando uno de los paparrientes es imposible, porque tienen ansiedad, que es, eh, ya se conviene en el problema y en el uso. Pero, cuando uno de los juegos, es muy importante que pasen por un proceso que lo que luchas dentro de lo que es que es un desarrollo. Vas a tener que hacer varios lugares. Vas a tener que participar de varias cosas. Y recién ahí, cuando tengas los números que te indiquen, que el juego, realmente, es cuando mucha gente, es cuando no te veías a pasar los números. Una cosa que quería aclarar, porque es un término también muy de moda en la industria, es que mucha gente haceso grandes en países de este mundo. Y es un tema común, ¿no? Parece muy inteligente, pero la gente suena como muy inteligente, es que van a entrar a un tono en la que va, entre líneas, ¿no? Pero, solo sirve para analizar la contención y no lo vamos a decir. Ah, y aparte, el problema de, bueno, es otro tema del lenguaje clave, por eso mucha gente que lo elimina, porque es el 5% de los victiminos, habla en inglés. Y lo usan todos los días como lenguaje, porque son holandeses, ¿no? Que lo hablan bien, pero no es un lenguaje de todos los días. Pero lo que pasa a pasar muchísimo, es que hay tantas compañías de videojuegos haciendo la cosa inteligente de ser el desarrollante que eliminas, que muchas veces vos recibís resultados negativos, vos estás haciendo un juego de paso. Y bueno, y en eliminas están haciendo grandes un montón de cosas. Entonces, no recibís la redención que pensaste que ibas a tener, ¿por qué? Porque la buscabas como haciendo un juego de arriba. Entonces, el concepto de sobrar por ahí, la rica baja internamente. Para mí, es tan simple como, Mejor hacer sobrar bichitos en Estados Unidos, en el mercado donde vas a estar juntando para tener el juego, que casi en la rica, donde viene. Y, por último, pensad como sobre imágenes. Tengo el sobranch aducado. Entonces, sagas un juego muy breve. Es porque el algoritmo lo detecta como un juego nuevo, de recibirse sin vueltas, sin interacciones. Es más o menos lo que recibirse, por suponer cualquier juego muy breve. Pero, así se siente en su lado. Ha sido completamente nuevo, en realidad, por eso era el día. Entonces, los juegos de su lado, es que tenemos, no me ayudan a correr, pero me voy a hablar. Hasta que sabes que tenés. Te voy a atar más de la obra para tirar. Básicamente. Esta es la obra que me ayuda a la formación de los sociales. Eh, voy a traer un grupo del tema, para hablar de, eh, las claves, de uno de los fondos. Ya, realmente, está bonito. Tenemos un juego. Y, no tenemos el dinero como para masticarlo, para que dependen miles de personas por día. Y, entonces, vamos a ir a hablar con una bebé. Con un bebé. Con un bebé. Dando Google, con Apple, diciendo, no, 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 no. Entonces, la segunda opción sería una bebé. Pero hay algunas claves, de clases de contratos, que son muy importantes que ustedes tengan en cuenta. A la hora de hablar con la pregunta de ellos. Y, el primero es un compromiso de interacciones. ¿Si? Pero, he visto millones de veces, este compromiso de interacciones. Dicen, bueno, vamos a dar un millón y para allá. Bien. Eh, Pero, ¿en qué países, ahora, que no tenemos interacciones? Porque, en realidad, es decir, que sean 999 millones en el primer de China. Una provincia de China, en el primer de China. No sirven de nada. Y que, eh, muchos, muchos de los ángeles, históricamente, hasta que, Facebook y nosotros, la competencia, digamos, de, 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 realmente, hicieron un recorte completo por país, por democracia. No sirven de nada. No sirven de nada. No sirven de nada. Entonces, es muy importante que ustedes, lo pongan en esto como causa, y que lo caquen en vía, de lo cual, no sé si es lo que es cierto. La fantasía que ustedes están hablando de nuestro, es decir, de la asociación con URI. Que, de la asociación de ANTIS, de la mejor. Si tienen plata, van a correr la línea, que es la mejor de todas. Ah, pero, URI es, suficientemente bueno, para, 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 porque, y, del comienzo. Eh, y, lo puedo creer en URI, y, entonces, usted ve, el regreso que está haciendo, eh, instalaciones en países donde no se ve, entonces, usted puede, eh, romper el voto. Y, esto es, totalmente, también, súper importante. El término de la promoción. ¿Cuándo, me vas a dar, el regreso de la presencia? ¿No? Porque, si, si está bien, entonces, es decir, yo estoy hablando de millones de personas en 10 años. Entonces, tiene la venta de vida. Y, tiene que ser, eh, eh, válido de romper el contrato, si ustedes, no piensan, que, se van a hacer algo malo. Y eso es importantísimo, también. Yo no, a nadie, a nadie, que hay un contrato de exclusividad, que no se ha ido bien. Y, si alguien, conoce a alguien, por favor diga algo, porque, el trabajo, no, absolutamente, a nadie, que tenga un contrato de exclusividad, que no se ha ido bien. Y, con eso, eh, digo, también, puede ser, puede ser, puede ser que, digamos, el lanzamiento de IOS, en un juego, lo que es el contrato de vehículos, que tienen, y, vamos a tener, por ejemplo, el contrato de trenes, en el cual, yo se proponería, misiones y comunicaciones, de, Estados Unidos y Europa, eh, y, eh, eh, al final del mes 2, tenemos que renovarlo. Estás bien como eso. Y puede ser la renovación, de los últimos años. ¿Si? Pero que ustedes tengan el derecho, a cancelar el contrato de dos, es súper importante. No hay que solamente ganar, porque no hay que cancelar, porque es el final de su juego, si el titular de trenes, no hay. Y, como, como decía, el derecho de trenes, se contiene también, la identificación. Así que, esto vamos a ver, la situación, en el sistema web. Y, eh, realmente, eh, hay diferentes detalles, obviamente, yo tengo 30 minutos, ya me he comido 22, esto, ah, pero, sientas y libres, de barra de cola, y yo he encantado, de seguir llamándonos a ustedes, que, eh, veamos luego, no hay ningún problema. Y, ahora, voy a hablar del sistema de PC, que es, en el sistema de PC, hay una leyenda, muy grande, que es, la cual, es el sistema de Steam, no vale nada. Ah, y, en términos de distribución digital, hay cierta verdad en eso. Pero, lo que, más me dio la atención, es que, eh, no es tan grande, como se lo hace, si es la gente que cree que es. Es una persona, se llama, Sergi Cardone, y él, escribe, un cartón, una persona, a Steam Spy. Es una persona, que es muy buena, y a mí me encanta, su programa, recomiendo a todo el mundo, que la idea, recientemente, me hizo un website, donde, eh, publicó su algoritmo, y, más o menos, calcula la cantidad de ventas, de algunos juegos, que, eh, los juegos que como le van a hacer Steam tienen. Y, hace unas veces, salió un buen artículo, en el cual, quizo, me diré, un poco cuál es la. la, 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 la suda de juegos de Steam. Y lo que se le encontró, es que 1% de todos los usuarios de Steam son menos del 30% de todas las ópticas de todos los juegos de Steam. ¿Si? Y 20% de los jugadores de Steam son menos de 88%. Entonces, lo que sale de velocidad es que no hay ninguna industria de juegos en el VRG. Porque existe la industria de juegos en el VRG y el único código de la industria de juegos en el VRG es Visa. No es que le podes hacer la competencia de eso. Lo mismo con Dota. O sea, Dota y Dota ya tienen industria de MOBA. No tienen un tipo de necesidad de hacer MOBA, porque la gente no migra de un MOBA al otro. Entonces, si estas peleando una batalla, reponte una duda sin hacer que podes hacer una cosa o más. Y, entonces, cuando realmente realizas que el 1% de las personas de Steam pongan más de 20 juegos, es la única audiencia a la cual vos te podés vender el juego. Y, entonces, si realmente de esas, que es solamente el 1%, esto deja de ser 135 millones de personas. Son solamente 1.300.000 personas las posibilidades de vender algo en Steam. Pero la realidad, como todos sabemos, es que venderle a todos los que van a comprarlo es un milagro. Especialmente cuando es un juego que no tiene un hacker, una compañía que tiene otra red. Y, entonces, si hacemos un cálculo, es que solamente el 1% del 1% de los juegos. Esos son de 16.000 juegos. Agrega de 19.000, más o menos 90.000 dólares. Lo que tenemos que hacer por allí. Si tomas en un juego, el ingreso de 7.500 de los juegos. Cuando ves estos números del mercado móvil, parece que son más interesantes que es. Pero, la realidad, es que hay otras cosas que el mercado crece, en realidad del mercado móvil, y hacer cosas diferentes, que no signifiquen el objetivo y la única forma viable de tener un juego en la calle es otra vez así. La única forma viable de poder ser exitoso es otra vez así. Lo primero, es que los juegos que se deben hacer es sobrar. La misma forma que los que el recién. Y, porque, finalmente, está bueno para empezar a ser una comunidad. Pero, la realidad, está lleno de los otros. Y que, si vos ya no pasaste por un proceso del que vos hiciste inicialmente, te van a decir que yo el juego en medio de dos horas. Y se establece todo la comunidad. Entonces, la realidad es que, al llegar a 30.000 años, a solamente subir a 30.000 años, ya tendría que haber pasado por un proceso, de haber cumplido tu juego muchísimo, antes de lo ocurriente de mandarlo a alguien. Así que, si, es de cual ser desportuado. ¿Y cómo es de cual ser desportuado? Bueno, una de las cosas lindas para desarrollar el set, es que es una capacidad, donde no hay un solo profesor, que controla todo ese carácter de sus tíos. Y empezar tu propio sitio web, para que haya una gran diferencia. Porque va a ser el centro del universo del juego. Porque, algunos tíos en Google y LinkedIn son muy baratos. O sea, para hacer un soft launch, algunos tíos en Google y en los jugadores, son de tan más propósito que traer 100 o 150 usuarios para que se descarguen el juego, después hay un tema de porcentaje que se va a parir, que se lo va a sentir bien, pero no es tanto esposo como profesor de la vida. Y puedes usar los foros que después se va a dar cuenta. O sea, cuanto más vos te agarra parte de la comunidad, si estás en un modo de pareja de turnos, entonces, lo mejor es ir a todos los foros de cosas, de turnos, y mostrar que vos tenés un interés por hacer la profesión de Google en Google. Entonces, cuanto más involucrados son los foros, más respuestas van a tener derechos para que formen más de un foro de un sitio web y que se gustaran más de la comunidad, que le den mi parte, y vos puedas responder a ese tipo. Esa es la mejor manera de hacer juegos en PC. Y, como ejemplos, el que me... el que me... el que más me gusta hacen es a esos chicos, que ahora soy el programa. El juego de PC, es de Latinoamérica. Los niños que me ganan estos juegos. Y ellos, a menos su uso normal, tienen su propio juego. Es un juego de simulación, de armar... eh... modelos en los espacios, que llegan a los planetas, como tener... una NASA. Una mini NASA. Eh... Y tienen mucho a la organización. Es muy interesante. Y, a través de la página de la creación, que ya tiene 100 mil fans, y todo el tiempo están posteando fotos de contenido que están haciendo los jugadores. o sea, ayer, mientras estábamos en la presentación, 27 minutos antes de que hayan mostrado algo. O sea, constantemente, mosteando, 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 y utilizando social media, como un elemento para hacer ese propio proceso. Así que, eh... recomiendo seguir los chicos, porque también es un muy buen trabajo. Y... también, a mí, un contrario que me gusta, es este juego. Es una... es una sola cosa. El MMO. Trabajo por 10 años, haciendo un... ah... que es solamente 2D. y... uno puede utilizar, eh... eh... escenarios, y crear reglas, para hacer... eh... en... mecanismas en RPG. Y... eh... se juegan a grabar. Y tienen una... ahora tienen un... un... un montón de seguidores. Y después de 10 años, recién se publicó aquí. En el MMO. En el MMO. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un juego que sigue llevando tiempo. Y... hace... tres años, o casi tres años, empezamos a desarrollar, y lo seguimos atendiendo. Y Fringos es un poco un in-mail. Un poco un in-mail, al igual que yo me diré, va a ser al... al framework, de la mecánica del MMO. Pero... utilicé una tarjeta de más símbolos, en vez de... de números. Y... en vez de hacer... filas o columnas, lo que hacemos es como Paylands, de una máquina de datos. Y cada vez que hace puntos, cuando... una... una... una ficha, o... o hacer un... un fringo, está sumando puntos en el liderazgo, y no real. Entonces, tiene el efecto de... 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 que cambian mucho las posiciones en las últimas... en las últimas dudas. Y esto ha sido súper bien. Ah... ¿Pero por qué? Porque... una de las cosas que hicimos, que reconocimos, es que... lo que necesitábamos en el gráfico, era la plataforma. Y... eh... en... en... en particular... podríamos haber... usado... Hexigames, para hacer el juego. O... podríamos haber sido posible, a alguien que tuviera una plataforma, para que estuviera en una inclusividad, a dos meses. Y entonces, después que termine, a utilizar la plataforma, a hacer una programación. Entonces, lo primero que hicimos, es hacer una versión para este... eh... así no lo que se llama. Regaswork. Es un mundo virtual que era muy grande. Y... lo hicimos hacer, adentro... de... su... portal. Entonces, lo llevamos por... cuatro meses, y después hicimos... ringway.com, que es nuestro juego, y... que recientemente sacamos una versión de adverbios, llevábamos a grabar sus talleres. También, tenemos un sitio que hicieron como... que... que nos van a mostrar. Entonces, todos los días, tenemos usuarios de diferentes lados. Eso crea un funnel, de una cantidad de usuarios, que son saludables, y hoy último, es el 22%, del ingreso de hoy. ¿No? Ojalá, podamos ahora sacar, más de 15%, más de 15%, más de 15%, y así sencillamente, y poder llegar a algún momento, en el que, la balanza de... un juego, con el dato y... intermediense, que es un trabajo increíble. Así que, bueno, 30, 40, llegaremos bien. Aplausos. 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 Aplausos.